la receta de hoy es gambas con gabardina top recetas esta receta está hecha con un rebozado un tanto especial diferente más natural te atreves a probarlo ingredientes harina aceite agua fría colorante sal gambas y huevos comenzamos con la preparación de la gabardina en un bol echaremos tres cucharadas de harina y le agregaremos poco a poco agua muy fría y la removeremos bien hasta conseguir una masa ni muy líquida ni muy espesa cuando la tengamos le añadiremos una pizca de sal a continuación le añadiremos otra pizca de colorante y removeremos y por último le añadiremos un chorrito de aceite cuando esté bien removida nos pondremos a montar las claras que serán de dos o tres huevos según la cantidad de gambas a rebosar una vez montada le añadiremos con mucha suavidad a la masa que ya tenemos terminada hacer la masa de la gabardina comenzaremos con las gambas deben de estar cocidas previamente las pelaremos y sólo las dejaremos con la cola sin pelar como te mostramos en la imagen una vez peladas las iremos reposando bien en la masa y las introduciremos en aceite que previamente habremos puesto a calentar en una sartén ya en la sartén le iremos dando vueltas para que se doren y se pongan bien crujientes por ambos lados cuando estén las retiraremos y le pondremos sobre papel absorbente ya sólo falta emplatar pero antes te tenemos que decir que a estas gambas a la gabardina le va muy bien acompañar las de mayonesa nosotros te proponemos que le hagas esta en la que te dejamos el enlace está riquísimo esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal también te invitamos a que veas la siguiente receta muchas gracias y 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